Me gustó la declaración, no sé si sea cierta, no puedo yo verificarlo, pero sí es como salió en los medios que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro. Además, nosotros ya iniciamos un proceso porque queremos que todo lo que se confisca en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de México se le devuelva a México, que no se incaute y se quede en Estados Unidos.